RICHARD FICO Gracias, muchas gracias, para mí ustedes son mi familia, para mí ustedes son familia mía Gente, escuchen, hoy vamos a reaccionar a esto que no he visto Un compañero del trabajo me dijo, ah Marisco, te gusta hacer video de reacciones Reacciona a un comercial llamado, la llama que llama No sé si ustedes lo pronuncian así o si ustedes dicen, la llama que llama Y yo, bueno, vamos a ver de qué trata esto Me pongo a buscar en YouTube gente y consigo un video que dice, la llama que llama Los 21 videos seguidos Ya por acá entiendo que fue una especie de sketch que perduró en el tiempo Porque si hicieron 21 episodios seguidos, quiere decir que fue, un podcast Lo que sí no sé es con qué peridiosidad salía, o sea, con qué frecuencia de tiempo salía Si salió un sketch nuevo semanal o mensual o semestral, no lo sé Lo subió el señor Jorge Godoy a su canal y en la descripción del video, gente, dice ¿Quién no conoce a la llama que llama? La llama que llama fue una campaña de la agencia publicitaria Agula y Bacchetti Para la empresa Telecom en Argentina de 1997 a 2002 Ok, quiere decir que duró 5 años, 21 episodios en 5 años Ok, así que gente, vamos a ver qué onda es la llama que llama Vamos a ver qué onda es la llama que llama Honestamente no creo que lo vea a todos, porque el video es muy largo Voy a intentar ver hasta 6, 7 en esta primera parte del video Después, si ustedes se copan, si el video funciona Podemos seguir reaccionando y vemos la segunda parte de las llama que llama Primero vamos a ver estos Arranca así, dale Ok, la llama que llama Ok Video 1 Ah, mierda, se llama Hola, ¿cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? ¡Habla la rama! ¡Pero no te crees que te hambre! ¡El bombero te llama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Ahí está, claro Ese fue el primero Buenísimo La llama que llama, video 2 ¿Por qué llama la llama? ¿Hola? ¿Zoológico de Buenos Aires? ¿Ustedes tienen llamas ahí, no? Bueno, escuchen un segundito que acá le van a hablar ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No van a encierrar un discriminado de llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡Basta de la peñada húmeda! ¡Basta! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! ¡Pero Willy ya está liberado! ¡Ah, ¿sí? ¡Entonces encierran a Willy! ¡Encierran a Willy! ¡Encierran a Willy! ¿Por qué llamas a las llamas? Porque con los planes de larga distancia de Telecom ¡Encierran a Willy! ¡Eh, encierran a Willy! Ok, video 3 Claro, son sketchs cortitos Llama, 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 llama Sí, 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 sí Hola Arequito No, escúchame usted a mí Dígale a la chica esa que canta Que no revolé más el poncho de Vicuña Porque es mi ahijado No entendí Mira el gato en la pared Mira Un puma parece Ay, no entendí este sketch, gente Video 4 La llama que llama Vamos a ver La llama que llama Y dice así Tranquila que los chistes los hace falta Hola San Juan ¿Tintonería llama moto? ¿Qué tal? Una pregunta ¿Laban piel de llama? ¿Y piel de moto? ¡Qué no! ¡Qué llamamoto! ¡Hable un pariente! No entendí ¿Cómo lo entendiste? Llama a moto, llama a pie Es malísimo ¿Por qué llama la llama? Ah, a mí me pareció bueno Para el menos O llama que llama Video 5, gente A ver Llama 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 ¿Qué? Llama ¿Qué? Llama ¿Qué? Llama ¿Por qué? ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia Fue profundo este chiste, ¿viste? Fue profundo Aparte que no tenían luz ahí Que estaba como con la luz apagada Estaba como con una velita Llama ¿Qué? Llama, no lo entendí Yo tampoco Yo tampoco Estaba como con el chivo que está ahí Parque nacional y alustón Habla la llama que llama ¿Podría hablar con el chivo que chiva? O con la pava que pabea O con la araña que araña O con el rinoceronte que rinoceronta O con el hipopótamo que hipotálamo O con el cocodrilo que dandy Tuve que hacerlo ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia La cago feísimo Siempre hay un amigo así Que cuando estamos en un momento de mucha risa Quiere lanzar un remate Y lo arruina Y es como que No, ya murió el chiste Ok Llama ¿Qué? Llama ¿Qué? No empecemos ¿Hola? ¿Sudáfrica? ¿Sociedad Protectora de Animales? Quiero hacer una denuncia Mi señora me pega ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suélteme al viejo! ¡Suélteme al viejo! Dice que le da respiración boca a boca ¡No! Prefiero cobrarme herencia ¡Sí! ¡La herencia! 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 ¿Por qué llamar acá? Porque con planes de larga distancia de Telecom ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Cuánto van? Que este es el 8 Podemos llegar hasta 10 Podemos llegar hasta 10 Están buenas Están buenas A ver, a ver, a ver La llama que llama La llama que llama Van a ser los 12 sentados mejor invertidos de mi vida Quiero ir al baño Por un diario que no me meche la alfombra Hola Buenos Aires Señor Narizota A usted le dicen banana Porque no tiene carozo Oye, Narizota Mándame 10 bolsas de pasto de la bombonera O mi cruel familia se encargará de tu amiguito Escucha Puede ser Puede ser que en ese sketch Bardearon a Claro Gente, puede ser Díganme bien en los comentarios Capaz yo entendí mal Ok, penúltimo Penúltimo video Penúltimo sketch La primera palabra Aguante Ignacio Jujuy Aguante Ignacio Jujuy Haciendo referencia a la cultura futbolística que hay acá en Argentina Tengo una pregunta Ahora cuando termine esto lo hago Última, última reacción A los sketch De esta primera parte A ver Llama, llama que es tiempo de descuento Hola FM Jujuy Ah, en la radio está re buena Quería pedir el tema Que me pincha el cardo Del grupo Llamaradas ¿No lo conoces? Escucha Que me pincha, que me pincha el cardo Por delante y por detrás Que me pincha el cardo Por un vestido detrás Quiero grabar un CD Quiero ser Ricky La gira Los clubes fans Quiero una limusín Quiero ser lo más Lo más desamora Que me llaman Acá, hasta acá Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Esta primera parte Me gustó Quiero ser lo más Lo más desamora Barras Están buenos estos sketch Me gustaron Son bastante creativos La verdad muy muy creativos Tengo una pregunta Se me vino a la mente Mientras estaba viendo estos sketch Las llamas O sea Hacía referencia A que las llamadas Eran desde Jujuy Porque entiendo Que hay llamas En Jujuy Es lo que yo creo Desde mi ignorancia Lo pregunto No estoy seguro Puede ser que Por eso hacían como que Las primeras palabras Que dijo la llamita Cuando nació Fue a Guantes Ignacia de Jujuy Y después O la radio FM De Jujuy Es porque todas las llamas Eran de allá De Jujuy Como que hace referencia También a que La compañía de Telecom Mira nosotros Tenemos buena señal Fíjate que Puedes llamar hasta De Jujuy Si quieres ¿No? Creo que es así Ustedes confirmenme En los comentarios Muy muy buenos Estos sketch Gente Gracias a la persona Que me lo recomendó Muy buena la llama Que llama ¿Cuál fue su favorito De los primeros 10 Que vimos? Díganme en los comentarios Cuál fue su favorito A mí me gustó bastante El primero El que dice Cuartel de bomberos De Paraná Habla la llama Y después dice Bueno señor No se caliente El bombero está en llamas Ese fue para mí El mejor Después sí Tienen otros buenos chistes Tienen muy buenos chistes Que son así chistes Como que lógicos Pero que boom Me gustó gente Díganme ustedes Si están para ver La segunda parte Que es desde el 10 Hasta el 21 5 años duraron saliendo Estos sketch Buenísimo Quiero saber gente Si esto lo pasaban Por la tele Con frecuencia O sea Cada media hora Cada 15 minutos Porque es como que Ah pará Dejo todo Voy a ver La llama que llama Yo soy de Venezuela Y no recuerdo Si en Venezuela Habían sketch así Puede ser que sí Puede ser que sí Si quieren también Podemos reaccionar A publicidad de Venezuela Y yo les muestro Las publicidades de allá Así que gente Espero hayan disfrutado De la llama que llama Espero que hayan revivido Recuerdos Y momentos De la llama que llama Esta fue mi video reacción Gente Yo espero que le haya gustado Mucho la verdad Espero que hayan disfrutado Los invito gente A comentar ahí abajo A darle like A este video Y a suscribirse a mi canal Gente Ya somos 13 mil Muchas gracias Pueden seguir suscribiéndose Y seguir dando like O comentando Porque aunque ustedes no sepan A nosotros los creadores de contenido Un simple like Una simple suscripción Un simple comentario Nos ayuda muchísimo Porque YouTube entiende Que ese video está teniendo movimiento Y dicen Che mira este creador Que la gente le comenta Le da like Se suscriben Vamos a seguir mostrándolo Y así nos seguimos mostrando Seguimos creciendo Seguimos creando contenido Hasta que todos los días Subamos video para ustedes También gente Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Estoy como Arroba Richard Fico En TikTok En Twitter En Facebook En Instagram Por todos lados estoy Por ello estoy publicando Más contenido diario De mi día a día De cosas que pasan Cosas de reflexiones A veces me pongo en Instagram A tirar reflexiones Así por las historias Y termino contando Experiencia, anécdota Y cosas así Así que para más cosas personales Síganme por mis redes sociales Gente ¿Cómo colaborar con este canal? Bueno Tienen un link De mercado pago en la descripción Tienen el comentario fijado Ahí para que me puedan brindar Un cafecito O un mate virtual Si lo desean Y también tienen el botón Por acá abajo Pla, pla, pla De supergracia Es un botón Donde pueden colaborar Directamente a mi canal de YouTube Sin más nada que decirle gente Se despide la llama Ja, 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 ja ¡Ya! ¡Suscríbete!